bienvenidos a bueno un vídeo diferente bastantes preguntas me llegan a través de mensajes privados de comentarios en los vídeos referentes a dónde comprar ganzúas cómo hago llegan a mi país no llegan a mi país que tiendes mejor los gastos de envío cómo hago etcétera etcétera entonces bueno vamos a hacer este vídeo para hablar de eso yo recomiendo esta tienda porque yo la he probado y funciona y me entrega ok pero no significa que ésta sea la única tienda no significa que ésta sea la mejor ni nada por el estilo simplemente la recomiendo porque a mí me funciona primero vamos a hablar de las recomendaciones básicas para comprar en este tipo de sitios esta es una tienda china tiendas chinas hay muchísimas así que podrán encontrar mejores precios más caros más baratos etcétera pero tiendas de este estilo hay muchísimas empecemos con los consejos primer consejo no comprar directamente con tu tarjeta créate una cuenta paypal y usas la cuenta paypal para comprar en esta tienda ok no comprar directamente con la tarjeta de crédito normalmente no debería pasar nada pero es una buena medida de seguridad ok segundo consejo y va referente a esta página en concreto créense una cuenta vale la pena tener cuenta porque permite escoger más detalles a la hora del envío esta tienda todos los envíos son gratuitos y envía a nivel internacional a cualquier parte del país o sea del mundo perdón ok pero cuando si utilizamos la compra directa por vamos vamos a abrir este verdad este es un kit básico este es un kit de ganzúa x ni ni no lo estoy recomendando ni nada simplemente es para ver un poco cómo funciona el asunto vamos a borrar aquí el el coso ok entonces el envío es gratuito bien pero hay condicionantes para ese envío gratuito ok entonces si nosotros no tenemos cuenta y pagamos directamente con paypal nos manda a paypal a pagar sin poder escoger nada más con lo cual yo recomiendo crear cuenta para poder meter más detalles ok entonces cuáles son las condicionantes del envío gratuito bueno muy sencillo vamos a agregarlo al carrito y vamos a hacer un check out para verlo entonces aquí tenemos la cantidad no nos dice el costo del envío todavía porque tenemos que hacer la compra entonces aquí está el detalle si pagamos directo con paypal nos va a cobrar esto y dependiendo de lo que compramos vamos a obtener un tipo de envío gratuito o el otro tipo de envío pero no vamos a poder tener control sobre eso por eso por eso es que recomiendo crear la cuenta porque si creamos la cuenta me voy a proceder al hacer el check out y aquí es donde tengo la opción del envío entonces ahora viene la explicación del envío gratuito si el producto es inferior a 15 dólares lo que yo compro el total de mi compra es inferior a 15 dólares el envío gratuito el envío gratuito pero sin número de tracking y si el envío pasa de 15 dólares el envío con tracking es el gratuito ok si tenemos una compra como esta que es inferior a 15 dólares y queremos el tracking tenemos que pagar unos 70 adicional por ese como se dice por ese tracking y recomendación en este punto el tracking para mí lo vale todo porque porque con el tracking podemos comprar podemos como se dice comprar no perdón podemos seguir el paquete cuando esté en nuestro país es más fácil de ubicar ven entonces seleccionaríamos aquí paypal y eso nos da la opción de ir aquí ven aquí tienen el total con el envío entonces vamos a comprobar lo que yo dije vamos al carrito de compras vamos a agregar 2 al ser 2 ya pasa de 15 vamos a proceder al check out y como verán el envío con tracking ya se convierte en el envío gratuito ven simple y sencillo este esta página envía a todas partes del mundo cumpliendo esas condiciones ok importante asegúrense de que en su país cuánto cobran por recibir productos por ejemplo hay países donde qué sé yo recibir más de tres productos pagan impuestos al pasar por aduana hay países donde no se paga nada averigüen en su país si hay algún cargo por recibir mercancía de afuera sobre todo en grandes cantidades mi consejo es que si compran en estas páginas compren estrictamente lo necesario y no compren muchas piezas repetidas porque si hay muchas piezas de un mismo producto puede dar a entender que van a ser reventa y la aduana les va a penalizar ah se me olvidó hablar del envío vamos a hablar del envío del tiempo perdón vamos a ver vamos a ir al check out ok ven como ven el envío normal esto no vale la pena pagarlo señores nunca paguen esto el envío tanto el sin tracking como el con tracking tarda de 7 a 10 días hábiles de negocio importante aclarar que en cómo se llama en china hay muchos días feriados que no concuerdan con los nuestros así que no es de extrañar que de repente ustedes estén haciendo una compra en mitad del año y sea un día feriado así que hay que tener eso en cuenta entonces son de 7 a 10 días de envío o sea lo que tardan ellos en hacer el envío pero tengan en cuenta que después cuando llegue a su país en el país donde ustedes estén lo que tarde la aduana en procesar ese paquete no depende de la página está ya depende de su país entonces normalmente un envío llegar a tus manos puede estar tardando entre un mes y mes y medio más o menos así que señores tengan paciencia no es algo que va a pasar instantáneo pero creo que el ahorro lo vale la pena porque vamos a ir aquí a una cosa buena una vez que estamos en algún coso si vamos aquí a los mix supplies podemos ordenar por menor precio y podemos ver todo lo que hay que hay bastantes cosas este es el kit básico que yo recomiendo que viene con dos tensores y como verán pues tiene un precio excelente así que yo creo que la espera merece la pena considerando el precio que tiene el producto eso sí tengan en cuenta que las imágenes son referenciales de repente a ustedes los mangos les pueden llegar en azul en transparente en lo que sea pero el kit como tal las puntas son las mismas que es lo que a nosotros nos interesa a la hora de ganzuar el perfil de las puntas es el mismo lo que cambia es el mango de repente el estuche que trae etcétera etcétera yo en todos los vídeos que estoy subiendo estoy poniendo las ganzúas estas abajo en el enlace en la descripción y estoy poniendo el enlace a todas las herramientas a este de aquí a todas las herramientas de aquí para que ustedes puedan examinar todo de todos modos como este vídeo va de esto voy a poner más enlaces con cosas interesantes recomendadas así que no olviden abajo chequear los enlaces para que vean más o menos lo que hay lo que les interesa y puedan armar un paquete sabiendo lo que les digo si es más de 15 dólares o 15 dólares el envío es con tracking gratuito si es menor el tracking vale un dólar con 70 pero insisto vale la pena el tracking 1000% y podemos incluso ordenar por mayor precio ven y hay cosas bastante caras pistolas de eso en eléctrica que yo personalmente no recomendaría comprar cosas de vehículos este juego de clon que es muy bueno ven o sea hay de todo un poco con una prensa especial para abrir cilindros que bueno eso también es tontería cualquier prensa sirve no hace falta que sea esa pero ven hay más o menos de todo un poco solo es cuestión de que ustedes exploren este juego me llama a mi la atención ven este es para multipuntos por ejemplo entonces hay de todo entonces yo voy a hacer una organización abajo en el en la descripción del vídeo dejando un poco claro todo un poquito de todo que es lo más interesante que es lo que vale la pena comprar y a partir de ahí ustedes pueden ver insisto la página la recomiendo porque la he probado y me funciona por más nada si ustedes quieren comprar aquí bien si quieren comprar en otro lado no perfecto eso sí recuerden siempre usen paypal señores no compren con los datos directamente de su tarjeta ah por cierto antes de terminar el vídeo si necesitan contactar para cualquier duda y cualquier cosa van aquí a los tiques que está aquí en contacto a tiques y tienen soporte en español así que pueden contactar para cualquier pregunta y cosa pero normalmente todo esto funciona automático poco se puede no hay mucho que contactar ellos funcionan y punto otra cosa importante tengan en cuenta que si piden más de una cosa a lo mejor no la tienen al momento y hasta que no tengan el paquete completo pues no hacen el envío y como ven aquí ven las ganzúas básicas vienen con muchos mangos diferentes pero los perfiles de las puntas siguen siendo los mismos de hecho fíjense este viene con un candado para practicar transparente que también recomendación señores no inviertan mucho en este tipo de cosas compren las herramientas que es lo básico es lo importante si ustedes están empezando en el hobby y no saben si le va a ir bien o no le va a ir bien compren este y si quieren ahorrar aún más compren el que sólo trae un tensor porque los tensores los hace uno mismo así que para empezar en este mundo compren el kit más básico prueben y después si ven que les gusta pues ahí sí compren mejores herramientas busquen cosas de calidad pero primero empiecen con lo sencillo porque a lo mejor ustedes piensan que esto es entretenido y resulta que cuando se ponen en ello pues no les gusta y al final perdieron el dinero entienden o sea compren sólo lo necesario otro punto yo no puedo hablar de países en específico porque no me sé cómo es en cada país ese trabajo ya les toca a ustedes yo les recomiendo la página y les doy unos consejos básicos pero el averiguar específicamente de cada país y cómo funciona eso es tarea de cada uno señores que por cierto recuerden que tenemos un patrón que si quieren apoyar al canal para hacer más vídeos pues tienen el patrón estoy parado y no estoy sacando más vídeos justamente por falta de material señores así que nada hasta aquí este vídeo un tanto diferente y no olviden promover el ganzúa o deportivo si te gustó el vídeo puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo si quieres apoyar al canal puedes ayudar en patrón también puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad